Yo soy Robert. Yo soy Dante. Somos los de Blanco. Y adivinen qué. Os estamos enseñando cómo sobrevivir de noche en alovera. Nos movemos por la calle Arcipreste de Ita. Es una calle, como veis, súper complicada. No hay sitio alguno donde poder esconderse. Un metro atrás hay un callejón sin salida, ¿no? Sí, sí. Hay, de hecho, dos callejones sin salida y con este, tres. Vale, pensaba que esto sí era una calle y no. Bueno, imagínate que los zombies te siguen y tú, ah, me voy por acá. Ya estás muerto. Sí, hay coches y podrías incluso intentar esconderte entre ellos y eso, pero es muy complicado. Como te venga una horda detrás, estás muerto. O sea, estás muerto. Esto también es interesante, sí. Me mola. Me mola muchísimo. Seguimos por esta calle, súper complicada. No tiene ni siquiera aceras, no tiene señales detrás de las que esconderte, por si viene un zombi o algo. Dos salidas. Y hemos llegado aquí a esta otra. No es mucho más ancha, pero bueno, ya tienes aquí una salida, tienes esto. Simplemente con esto ya te puedes librar de un zombi con suerte, pero va a ser difícil sobrevivir aquí. Definitivamente. Llevamos, nada, acabamos de llegar en nuestro peregrinaje por pueblos a este. Y ya nos hemos tocado con unas cañas muy chungas. Nada más llegar... La primera. No vemos nada más que problemas, chicos. A Lobera os va a molar mucho. Si os gusta sobrevivir en sitios complicados, venir a Lobera. El descampado más grande de A Lobera es este en el que nos encontramos. Una especie de recinto ferial. Y es un tramo enorme en el que, como veis, no hay nada donde esconderse, donde refugiarse. Nada. Absolutamente nada. Si tenéis que venir por esta zona, pues tendréis que jugar con vuestro ingenio de no hacer ruido o ir por las calles de alrededor. Porque este sitio, si hay zombis corredores, es un sitio muy complicado. Y pasamos de eso a las calles estrechas del centro. Y estamos aquí en otra de las calles muy, muy peligrosas, muy difíciles en A Lobera. Dense cuenta que el fondo lleva más o menos hasta unos 150 metros. Imagínense que entran por esa parte de la calle, que es del principio, y terminen por allá. O sea, estamos hablando de 150 o 200 metros que un zombi no los va a dejar. Va a ir a saco. Así que, cuidado. No hay lugar donde esconderse. No hay coches, no hay... A excepción de ese poste que se ve ahí un poco más adelante. No hay absolutamente nada. Aquí, si te persigue un zombi corredor, te va a seguir hasta el otro lado. Y si no tienes esa fuerza como para llegar al otro lado, vas a morir en esta calle. Definitivamente. Pero es que hay más. Es que esto está plagado de calles chungas. Ya veis por donde nos estamos moviendo. Otro callejón que... Lo más que tienes para esconderte es esto. Es el único medio escondite que hay aquí. No hay nada más. En estos, yo que sé, tendrá 20 y pico metros o así la calle. Porque ya aquí terminado, no hay donde meterse. No sé, no sé cómo lo vamos a hacer porque... Otro también igual que te lleva al mismo camino prácticamente. Vaya tela. No sé, no sé. No sé cómo vamos a hacer. Está lleno de atajos, pero atajos que pueden, al final de cuentas, pueden llevarte a la muerte y no necesariamente a atajar o ganar tiempo. Si no, a morir. Hemos encontrado otra plaza en la que en el centro hay una ermita. Que es esta de aquí. Que os estoy mostrando. Y... Puede ser media tétrica, ¿verdad? Sí, sí. Los árboles tapan mucho. Entra poca luz. Imaginaros que estáis aquí hablando con alguien en esta penumbra, como pudiera ser aquí. Entonces aquí hay una entrada de un callejón. Por allí viene otro. Solamente tenéis esa pequeña salida y esa otra. Pero son estrechas. Los árboles bajan. Tienes que esquivarlo todo. Aquí estarías. Yo creo que... Sí, yo también debería estar allá. Con mucho miedo aquí. Aquí estarías hablando con el personaje diciendo... Y con todos los nervios de punta. Sí, sí. Diciendo, pero... Pero usted... ¿Usted sabe si por aquí estaría? No, no, si ya estoy nervioso y ahora, o sea... Sí, sí. Es que de verdad hay un mal rollo aquí que... Esperemos que no haya nada aquí, pero como que también esperemos que haya algo, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos que ir a un punto determinado. Que este es el camino que tenemos que seguir. Tenemos un zombi a pocos metros, ¿vale? Entonces vamos a realizar una situación que esa debería ser. Ante todo hay que quitarse de su vista. Nos echaríamos para un lado porque hay un vehículo más grande, en este caso una furgoneta. Y lo siguiente es buscar un refugio. Ya sabemos que nuestro refugio más habitual son los coches. Entonces, así como está haciendo ahora mismo Dante, nos pondríamos detrás de un coche. Veis que él se ha puesto en cuclillas para que su cabeza no sobresalga por detrás del coche. Porque si se pusiera de pie, aunque esté detrás del coche, si se pusiera de pie, se le ve perfectamente. Si un zombi viene por aquí, el zombi estaría desde aquí y le estaría viendo. Entonces ya está llamando su atención y el zombi terminaría encima del coche. Y si vienen más zombis, le podrían terminar acorralando. Pero si se esconde bien, no va a llamar la atención del zombi y seguramente este pase de largo. Pero como siempre surgen inconvenientes dentro de que hacemos... Cuando estamos dentro de una situación, pues de nada serviría que yo me esconda detrás de un coche y de repente, si estoy con una persona o algo, empezamos a hablar o empezamos a arrastrar así. Y eso puede llamar la atención del zombi mediante el oídos. Una vez que el zombi ya ha pasado de largo, te mantienes ahí un momento, miras que no venga ninguno por detrás ni nada y ya te vuelves a poner en movimiento. Pero al principio, ten en cuenta que sigues sin poder hablar en alto, sin hacer ruido ni nada. Porque ese zombi sigue ahí. Hay zonas completamente oscuras y muy peligrosas. De hecho, no sé ni siquiera si me vais a poder estar viendo. Estoy junto a un río. Dante, por aquí. Sí, estaba investigando un poco, Robert. Entonces se podría decir que dificultades. Calles estrechas, muy largas. Otra dificultad es la poca iluminación. La falta de obstáculos y la falta de sitios donde esconderte, de refugios. No sé, es un sitio que realmente nos va a hacer exprimirnos para sobrevivir. Sacar inclusive hasta el 110% de cada uno. Buah, qué noche. Con calles muy pero muy difíciles. Hemos pensado definitivamente que Alovera va a ser una de las survival zombi más difíciles en la cual que tengamos que sobrevivir. Espero que sobreviváis gracias a conocer mejor esta localidad por este vídeo que os estamos haciendo. Mira, donde hay la cartija. Hay un semáforo aquí, no sabemos para qué. Cuando venga el zombi, tú puedes cruzar el paseo. Claro. Tienes que tener cuidado porque si el semáforo está en rojo, es que los zombis rojos te matan. ¿Que te hago foto o vídeo o qué? ¿Cómo era? Déjame acordarme, te hice una captura de pantalla. Mira cómo estaba. ¡Hostias, chaval! Y vamos a enseñar a sobrevivir en la peligrosa Alovera. Es que sí, Robert, es que tengo... Mira, tío. Es que... Mira. Ya vengo del coche, he ido a cambiar la batería de la cámara. Me está esperando aquí Dante. ¿Qué haces ahí de ligoteo a saco o qué? Un poquito, tío. ¿Estás a ver si te adoptan? Adopta a un tío, sí. ¡Adopta a un tío de blanco! ¡Cabrón! ¡Está grabando! ¡Adopta a un tío de blanco! ¡Puta! Vean cómo Robert se parte la cabeza. El mundo es mío. ¿Estás seguro? ¡Nos vamos! ¡Adopta a un tío! Los muertos deambulan quitándoles la vida. Enfrentarse a ellos es la única salida. El virus está en las calles, bares y bancos. Para combatir esta mierda, llegaron los de blanco. No luchamos, simplemente los esquivamos. Si jugamos en equipo, ya verán que lo logramos. No todos velocidad, ni tampoco agilidad. También usa el sigilo como el DJ Elvin y Lov. ¡Ah!